De repente puede que grabes encabronado o a las carreras y se nota en tu mood, pero el guión lo escribiste en otro momento, entonces también no opera eso desde ahí. Sí, te ayuda. A mí me pasaba mucho con HBO, por ejemplo. Había tantas reglas que yo estaba... ¿Tieso? Sí, no a gusto, güey. Los primeros dos años de HBO fueron difíciles por eso, güey. Porque eran medio... ¿Cómo se dice? Como collones, como cobardes para... Es que esta nota está muy no sé qué yo hacía de güey. No me gusta que me pongan límites porque entonces ya no es divertido. Eres un bufón diciendo de... Pero no le vas a decir nada de esto y esto y esto. Estamos jugando, ¿no? Entonces, por eso siempre preferí el pulso porque era un poquito más libre. Es un área donde puedo confiar en mi libertad y en lo que digo y sé que la estoy usando bien. No necesito una madre superior ya viendo que lo haga bien. Es, sí lo hago bien. Vete, ¿no? Entonces, esa supervisión me entieza mucho, güey. Cuando estábamos en Radio Fórmula, por ejemplo, yo no quería hacer Radio Fórmula. Porque no quería ser en el jefe, no quería que me chequen el guión, no quiero que me regañen, güey. Porque yo sé cómo usar esa libertad, güey. Creo. Y el jefe me dijo... Me dijo, pues te voy a sentar en la mesa de los niños grandes, cabrón. O sea, te estoy volviendo un niño... O sea, ponte el trajecito y quítese la chamarita de youtuber, ¿no? Y así ha sido, ¿eh? Han sido unos años de luna de miel. Que a pesar de lo que hemos pasado, güey, es una empresa que nos ha tratado chingón. No nos han hecho un regaño de nada. O sea, hay libertad chida, güey. Yo ahí jalo feliz, güey. Si no, ni siquiera lo necesito, ni siquiera lo quiero, ni siquiera quiero hacer nada, güey. Me pasa mucho porque ahorita ya te piden como para hacer películas y hacer así, series y no sé qué. Y le digo, es que no me late. O sea, no está buena, güey. Eso que me traes. Porque no lo necesito hacer, bendito sea Dios. Y dos, yo defiendo mucho el prestigio, güey. Creo que ese es un valor que se está perdiendo bien, cabrón. Que tu firma valga, güey. O sea, que cuando veas una marquesina y dice Brad Pitt... Ah, voy a verla. ¿Por qué? Porque todas están buenas, güey. No hay una peli mala de ese cabrón, güey. ¿Por qué? Porque cuida su nombre, güey. Entonces, cuidar el nombre para mí es súper importante. Porque es lo único que tienes y se puede convertir en un sello de calidad, cabrón. Volvemos al caso del teatro. La obra esta que hice, la hice con todos los huevos porque sabía que iba a llevar mi firma. Y entonces entras a un gremio que es bastante elitista y que te levanta la cejita y a ver qué va a hacer este youtuber. Y de repente le das un buen papel y dices... No, cabrón. Entonces te van soltando cada vez más, pero así tú te vas perfeccionando y profesionalizando.